¿Cómo está María? Usted me dice, yo soy la amante, pero tengo una hija de 11 años con él, ¿qué puedo hacer? Ya lo puse a decidir si tiene a la esposa o a mí, pero él dice que ya no tiene nada con su esposa. Tiene un hijo mayor de 24 años, ya es profesional, pero él no se decide en nada conmigo, ni por la hija que tiene. ¿Qué me aconseja? Mire usted, María, si él no se ha decidido, o sea, si un varón no se decide a dejar a su mujer antes de que usted decida tener algo con él, ya no se va a decidir nunca. Claro, eso de nunca tampoco, 3% o 2%, pero no nos engañemos. Y si su hija, al nacer, no tuvo como elemento externo la suficiente potencia como para competir con los otros estímulos que él tenía en su casa, en pocas palabras, si no ha dejado a la familia para irse por su hija cuando nació, ya no lo va a hacer ahora. Es decir, el organismo, la personalidad y su comportamiento es estable en el tiempo y es consistente entre las situaciones. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de estar a la expectativa de cuándo dejará a su mujer. No, 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 no la va a dejar. Olvídese. Hay que mirar a otro sitio sin olvidar ahora la principal responsabilidad. Atender a esa niña. Usted y atender a esa niña. El Señor está en otro plano, en otro nivel realmente.